Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez le traemos lo que es la segunda planeación de la guerra número 2 que nos enfrentamos Kenobi contra ISO 8A, así es, temporada 17, implicaciones y pues bueno ya signé caminos, de hecho ya me uní, ya se unió igual mi compañero el Blitz y bueno pues pasemos a lo bueno, a lo mero bueno, a lo sabroso y pues en el camino 1, chavos, 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 tenemos a un Havok este Havok puede llegar a ser un poco complicado, especialmente si tu llevas a un luchador robótico porque de hecho aquí lo dice el nodo local, que la duración de las mejoras del atacante se reduce en 5 segundos y si se trata de un robot sufrirá una reducción del 70% en la precisión de habilidades chavos entonces esto puede llegar a complicar si tu llegas a utilizar un Warlock entonces yo lo que voy a hacer, vamos a mandar a un Corvus porque si se fijan bien aquí en el nodo 46 tenemos nuevamente a otro Aerovan Infinity War obviamente el enemigo utilizó el nodo global de flujo entonces necesitamos a un Corvus que tenga misiones y este es el único nodo que nos puede llegar a dar una misión con Corvus porque pues obviamente el enemigo es muy inteligente no dejó nodos, no dejó luchadores que te puedan dar misiones con Corvus para poder bajarte a ese Aerovan Infinity War fácil entonces esta era la mejor opción para mandar a la trinidad de Corvus para poder bajarse a este Havok va a llegar a perder vida obviamente pero se puede hacer, se puede lograr sin dar baja entonces ese es el plan que tenemos en esta guerra y pues para este Dr. Voodoo que es similar al Ghost Rider de la guerra anterior vamos a mandar a un Omega Red no creo que tenga ningún problema para el camino 3, Darkhawk y Modok la verdad vamos a mandar a Namor ya saben que Namor es una bestia para este camino eso sí, tiene que estar duplicado por 200 chavos para que pueda reflejar todo el daño porque unos estuvieron preguntando en el video de que por qué su Namor no reflejaba el daño es porque no está duplicado o no está tan duplicado chavos eso es un requisito para poder utilizar a Namor en este camino para que pueda reflejar todos los daños si no va a haber golpes que no los va a reflejar y te va a hacer daño entonces tengan mucho cuidado para el camino 4 amigos de hecho a veces se unió el team para darle a ese Havok imagino ahorita nada más están gastando energía y pues sí, ya se están uniendo poco a poco porque ya sin el camino nada más estoy esperando que me respondan algunos compañeros porque los mandé a otras líneas que no están tan acostumbrados entonces es un poco complicado porque esta defensa que nos puso el enemigo fue mejor elaborada que el enemigo anterior la verdad estos como que se esforzaron más en poner los luchadores hay algunos difíciles la verdad como aquí en el camino 4 obviamente vamos a mandar a este Killmonger no le va a dar mi compañero los bits con su Omega Red puede hacerlo pero es una pelea muy riesgosa entonces yo prefiero mandar a un Capital Infinity War con la sinergia cósmica para que se baje a ese Killmonger ustedes lo han visto que el Capital Infinity War se lo puede bajar a la primera sin ningún problema aunque sea rango 3 porque es un luchador rango 3 no creo que tenga ningún problema mi compañero el Rector mandé a mi compañero el Rector en este camino contra este Killmonger y ya saben ustedes que el Rector es una bestia si ustedes han visto mis videos yo de hecho una vez les mostré un video de mi compañero Rector bajándose a un jefe creo que al Doom con Ghost no me acuerdo muy bien y de hecho les dejé su canal en la descripción en ese video y pues sí es una bestia el muchachón y pues para el Mr. Fantastic va el compañero el Blitz no creo que tenga ningún problema utilizando su Omega Red y pues sí ahora pasemos a la Antorcha Humana esta Antorcha Humana en el camino 5 voy a mandar a mi compañero el Tombo con Trinidad de Ghost siempre tienen que llevar una Trinidad de Ghost en por lo menos Full Trinidad de Ghost una en cada grupo amigos por si acaso ustedes lo van a ver luego en el camino 6 voy a ir yo aquí contra este Blade no creo que me dé ningún problema voy a utilizar obviamente a Quake el problema nada más que puede que llegue a perder bastantita vida por la desventaja de clase entonces todavía estoy indeciso si utilizar a Quake o utilizar a Guillotina ok puedo utilizar a Guillotina pero se me puede complicar por el nodo de todo o nada ok entonces si llego a utilizar a Guillotina voy a estar seguro que le hago gancho para activar mi medidor de combo mi combo duradero perdón y también tengo que estar pendiente en utilizar un potenciador de vulnerabilidad se puede llegar a complicar con Quake puedo llegar a bajarlo pero puedo llegar a perder bastante vida de todas maneras eso ya lo voy a decidir en un ratito más que ya empiece a moverse la gente y nos empecemos a mover y pues si para este Ghost Rider voy a utilizar a Quake no creo que me dé ningún problema es un luchador de flujo pero pues ya saben que no es difícil el luchador y pues para este Mr. Sinister voy a utilizar a Quake también ya me han visto bajarlo si todo sale bien no creo tener ningún problema es un Sinister rango 2 ya chequé el perfil del enemigo no es rango 3 y pues pasemos a la línea 8 Corvus y Longshot aquí voy a mandar a mi compañero el Chris lo más seguro utilice a Doom contra este Corvus y Quake para este Longshot no creo que tenga problema alguno y para este camino 9 si es un poco difícil pero yo sé que mi compañero el Monster va a poder bajarse este camino no es tan difícil siempre y cuando lleves los luchadores correctos para el Mordo va a utilizar a Ghost Ghost la habilidad que tiene es que no permite eludir al enemigo siempre y cuando tenga su ventaja crítica que hace que todos sus golpes obviamente sean críticos o sea el golpe cuando la ventaja crítica está activa y no permite eludir entonces no va a permitir que Mordo utilice su evasión astral por lo que Ghost va a ser una muy buena opción para bajarse a este Mordo nada más tiene que tener cuidado por el nodo global de flujo porque va a activarle lo que es el poder a raudales sin embargo en este nodo puede aturdirlo puede anular esas ventajas entonces no creo que le dé mucha dificultad sin embargo va a utilizar obviamente potenciador de invulnerabilidad por si las cosas por si las moscas y para este Nova va a utilizar a Simbionte Supremo Simbionte Supremo se baja muy fácil a este Nova es uno de los mejores counter para bajárselo a él si no es que el único porque puedes bajártelo con otros pero se dificulta mucho la verdad ese Nova te puede hacer autobloqueo si no la anula la furia entonces es un problema ese Nova la verdad y pues con Simbionte Supremo no creo que tenga ningún problema ahora bien pasemos a los Minijefes a esta Mujer Invisible se lo va a bajar mi compañero con Corvus el que vieron que ya se unió y a esta Morningstar la voy a bajar yo con esta tengo pensado conseguir el combo de Guillotina y pues esperemos todo salga bien no es un luchador contra ninguno de estos dos así que bueno pasemos a la segunda sección es Arcus y Doom del Camino 1 aquí voy a mandar a mi compañero el Chris Doom para el Arcus Quake para el Doom y pues ahora al Camino 2 amigos al Camino 2 vamos a mandar a mi compañero el Sergio con Omega Red a esta Mole y Omega Red también para la Elsa no creo que le dé ningún problema incluso si tiene suicidas esa Elsa no va a tener ningún problema mi compañero porque Elsa solo te aplica de generación si tú utilizas a un luchador que no que no sea mutante y Elsa reciba daño por hemorragia entonces ahí estamos matando dos pájaros de un tiro no creo que tenga problema alguno siempre y cuando puede bien no debería de representar ninguna dificultad y ahora pasemos a Venom en el Camino 3 es más nodo de diversidad la verdad ahí vamos a mandar a mi compañero que va a utilizar a Corvus contra este Iron Man Infinity War y pues sí vieron que estoy repitiendo mucha asignación de la guerra anterior es porque mayormente todos los enemigos repiten lo mismo porque pues sin duda algunas son los son los en los nodos que mejor pueden estar puestos los enemigos o sea los luchadores y donde mejor funcionan por eso es que muy muy concurridamente vamos a ver los mismos luchadores en los mismos nodos amigos y pues pasemos a este siguiente nodo es el mini jefe de Buffet el Silver Surfer se lo puede bajar mi compañero el Chris con Quake o con Doom no creo que tenga ningún problema pasemos al camino del medio el camino 4 voy a mandar a mi compañero el Codec Quake no creo que le dé ninguna dificultad lo más seguro utiliza Ghost utiliza Quake cualquiera de los dos y lo mismo para la visión OG Quake o Ghost cualquiera de los dos funciona nada más tiene que utilizar Potenciador de Inmunerabilidad se utiliza Ghost por si las moscas porque no va a poder llevar la Trinidad entera entonces puede utilizar también a Quake Quake no va a recibir nada de daño por su especial uno o dos porque no va a tener poder el poder de la visión solamente recibe daño solamente recibes daño o tú haces daño con visión si el enemigo tiene poder entonces como Quake no recibe poder pues no va a recibir daño por el superataque y pues si en el camino 5 voy a ir yo voy a Quake a ese misterio Quake a ese Heimdall y pues en el camino 6 vamos a mandar a mi compañero Tomo con la Trinidad de Ghost no creo que tenga ningún problema en bajarse a este Taskmaster nada más es un poco un poco tricky tricky porque el tercer especial del Taskmaster te causa demolición entonces si utiliza Ghost se le puede dificultar un poco no mucho pero nada más tiene que bailar así esperar a que se acabe la demolición cuando le haga el tercer especial y listo y por qué digo tercer especial porque Taskmaster también es un luchador de flujo y pues lo más seguro es que consiga el tercer especial viene siendo casi inevitable cuando peleas contra Taskmaster pero aún así la Trinidad de Ghost lo puede hacer después de cierto tiempo a ver después de 25 segundos ya puedes aturdirlo y quitarle las desventajas perdón las ventajas que le actives aunque conforme va pasando la pelea Taskmaster se vuelve inmune entonces de todas maneras no creo que tenga ningún problema mi compañero y pues bueno el enemigo ya se está moviendo la Emma Frost también con Ghost no creo que tenga problema alguno yo voy a bajar ese Dormammu yo voy a bajar esa Domino con Quake los dos y pues pasemos al Camino 8 de la segunda sección Hulk Ragnarok voy a mandar a mi compañero el Rector lo más seguro utilice la Quake o utilice a Capitán Infinity War si lleva Cósmico y lleva Corvus Glade puede utilizar a Corvus Glade para bajarse ese Hulk Ragnarok también y para el Euronima Quake para el Camino 9 voy a mandar a mi compañero pues el Blitz ya saben que es una vez estoy utilizando Mega Red no creo que tenga problema alguno contra ese Kork y contra esta guillotina si se fijaron bien en su equipo que mandó acá va a utilizar a Quake ya estuvo practicando en offseason y todo y ya sabe utilizar a Quake entre un 90 y un 95% según me dijo entonces no creo que le dé ningún problema a esta guillotina porque no puede utilizar obviamente a Omega porque Omega es débil contra luchadores metálicos entonces va a utilizar a Quake no creo que tenga problemas sin embargo para este Mephisto voy a mandar a mi compañero el Rector porque él está más experimentado utilizando a Quake incluso en temporada así que no creo que tenga problema alguno ustedes han visto que yo me he bajado este Mephisto en este nodo así que mi compañero no debe tener problemas tampoco y para este Nick Fury lo más seguro utilice mi compañero a Omega Red el Blitz ya saben que es una bestia no creo que tenga problema y para la tercera sección amigos la Black Widow nuevamente vamos a mandar a mi compañero el Tombow con la Trinidad de Ghost a Magic vamos a utilizar a Magic también para bajarla porque es una luchadora que se beneficia del nodo global de flujo también para la araña sigilosa vamos a mandar un Corvus ya con bastantes misiones después de matar a este Iron Maniclity igual no creo que tenga ningún problema para este Terrax vamos a mandar a mi compañero el Chris Quake se lo puede bajar sin ningún problema solamente tienes que esperar unos segundos para que se quite sus cargas de roca y no creo que tenga ningún problema la verdad de hecho el enemigo en otros grupos se bajó al Terrax con Quake en otro nodo que nosotros lo colocamos sin ningún problema y pues a este Simbiote Supremo voy a utilizar yo a Magic voy a bajar a este Simbiote Supremo rangos 3 con mi Magic a esta Capitana Marvel dependiendo de cuánta vida me quede con Magic utilizo Magic si no utilizo a Quake y para este Mojo también me lo voy a bajar yo con Quake voy a utilizar potenciador de invulnerabilidad por si llega a conseguir una barra de poder porque Mojo va ganando poder poco a poco cada vez que él va completando sus misiones sus tokens y pues es inevitable puede llegar a conseguir una barra de poder si puedo baitearlo y que no me golpee mucho mejor pero pues eso lo veremos a como se vaya desenvolviendo mi Quake contra ese Mojo en su momento y pues a este Warlock le vamos a dar con Guillotina 2099 ya con su medidor de combo ya lo vieron en la guerra pasada como la bajé no me dio problema y pues toda esta planeación amigos está planeado para no dar bajas sin embargo todo puede suceder chavos ustedes saben que la guerra es así y pues si ya veremos a ver que tal nos va es un oponente muy difícil muy muy difícil se ve que estos enemigos van a intentar dar lo mejor de sí siempre ha existido una rivalidad entre nosotros así que obviamente ninguna de las dos alianzas quiere perder no hemos perdido en muchísimas temporadas contra ellos de hecho pero hemos estado cerca de que nos venzan aún así hemos salido victoriosos nosotros pero uno nunca sabe amigos y pues bueno vamos a responder algunas dudas que tuvieron en el video pasado tanto de la guerra como de la planificación de la guerra chavos vi en los comentarios ya ven que estuve leyendo estuve respondiendo y peleando un poco ahí con la con los haters ya saben hay que ponerlos en su lugar de cuando en cuando de vez en cuando y pues sí amigos veamos muchos estaban preguntando que que recomendaría yo para bajarse a todos estos luchadores amigos en estos todos estos luchadores siempre más que nada en grado uno que es el grado más difícil de todo de toda la guerra yo siempre amigos te voy a recomendar potenciarte si bien puedes llegar a hacer estas peleas sin hacerlo o sea no es necesario potenciarte pero créeme que el potenciarte reduce el riesgo de tener que morir no es ser malo el que tengas que potenciar o no es que sea necesario pero ayuda bastante amigos la verdad ayuda evita que des bajas innecesarias y pues ustedes nos conocen aquí en Kenobi al menos son reglas internas que tenemos que siempre tenemos que potenciarnos a menos obviamente que el enemigo ya se haya rendido ahí es cuando nosotros ya decidimos potenciarnos o no potenciarnos guardar potenciadores etc entonces amigos no crean no crean mucho lo que escuchan en otros lados que digan que no se potencien que no se que entonces la verdad yo creo que más vale prevenir que lamentar no hay que ser soberbio no hay que ser muy egocéntrico en ese aspecto amigos porque luego pueden llegar a morir y le pueden echar la culpa a otras cosas del juego cuando en realidad no son problemas del juego entonces yo creo que si amigos por favor mis recomendaciones para poder bajar todos estos caminos en estas guerras potenciense amigos potenciense traten de analizar bien a los personajes leer bien los nodos como es que interactúa el nodo global con los nodos locales con los luchadores que son beneficiados por el nodo global y pues si más que nada también ser muy hábiles amigos depende mucho su habilidad en el juego para poder bajarse bien los nodos otra pregunta que me hacían amigos era de que que pueden hacer para asignar al momento de asignar caminos una muchacha a lo mejor suscriptora mía también estuvo preguntando y pues si la verdad es que depende mucho de como de como conozcas tú a tu gente ok dependiendo de como conozcas a tu gente en tu alianza es la facilidad con la que tú puedes asignar caminos ya tú sabes qué luchadores son los que tus amigos ya saben utilizar entonces se te hace más fácil de mandarlos por algunos caminos es cuestión nada más de saber qué luchadores son ideales en los caminos para eso te traigo yo este vídeo para que tú más o menos te des una idea de qué luchadores son útiles en qué caminos y pues básicamente es eso que te va a terminar ayudando en poder asignar más fácil poder asignar caminos difíciles con luchadores ideales como lo es tipo blitz ustedes ya saben que hasta ustedes ya saben que él es una bestia utilizando mega red entonces yo soy una bestia utilizando a quake utilizando a magic a guillotina también mi compañero del team es muy bueno utilizando mega red también a corvus el chris es muy bueno utilizando quake ghost el money es bueno utilizando omega doom simbionte supremo el codec es una bestia también utilizando a quake ghost omega el tomo es una chingonería para la trinidad de ghost y no el mejor de todo mi grupo yo creo que el mejor utilizando a ghost por eso siempre lo mando con trinidad de ghost el sergio es muy bueno con amor boy doom simbionte supremo omega todos los luchadores disponibles que tenemos todos lo saben utilizar mi compañero el monster también es muy bueno con ghost omega simbionte el rector puta dice diga quake capi ghost omega entonces la ventaja que nosotros tenemos en nuestra alianza es que pues tenemos variedad de personajes chavos poco a poco voy a intentar ayudarles esto apenas es el comienzo de esta sección voy a estar siguiendo leyendo todas sus dudas amigos y pues si estuve peleando igual un poco con algunas personas en los videos que contra contra sr porque luego ya vieron que salió llorando uno de los de los de asr gringos diciendo de que echándonos la culpa y que no se que y luego quejándose en los foros que el nodo global de flujo está muy opi sin embargo nosotros solamente morimos 7 veces contra su defensa ¿no? su super defensa solamente morimos 7 veces entonces si nosotros morimos 7 veces claro que asr también puede morir menos o incluso no solo ellos otra alianza top puede llegar a morir menos la cuestión solamente amigos es planeación comunicación y habilidad en el juego chavos esos 3 puntos tienen mucho que ver al momento de ganar o perder una guerra entonces si no pudieron morir pocas veces no nos echen la culpa a nosotros sinceramente yo creo que ustedes lo que tienen que hacer es más ver los errores que tienen ustedes al momento de hacer su planeación comunicación y pues en la habilidad de todos sus jugadores y no lo digo por sr lo digo en general así que amigos cualquier duda que tengan ya saben pueden dejarlo en los comentarios y pues si yo creo que ya me extendí mucho en este video 22 minutos una disculpa pero pues yo creo que esto les va a retroalimentar poco a poco y pues les va a ayudar en cierta forma y pues ya saben amigos que si les gustó este video en serio que si les gustó este video dejen su like comenten todas sus dudas que tengan aquí abajo en los comentarios suscríbanse si no se han suscrito activen la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues ya saben que entre más likes tiene el video más yo me doy cuenta si les gusta este tipo de video y pues vamos a seguir subiéndolo si no pues vamos a intentar cambiar la subir otro tipo de videos o algo no sé ya saben que pues al final yo esto lo hago para para ayudarlos a ustedes para pasar un rato entretenido entre todos y pues que nos divirtamos juntos ¿no? ese es el chiste y más ahora que pues prácticamente todos estamos encerrados en nuestras casas los que podemos y los que no pues cuando pueden verlo también y pues ya saben amigos esto ha sido todo de mi parte nos vemos en el siguiente video de mañana que es la guerra la conclusión de esta pelea y pues hagan sus apuestas amigos ¿quién ganará? ¿quién ganará? ¿Kenobi o hizo 8A? se los dejo a ustedes amigos nos vemos en el siguiente video bye bye